¡Suscríbete al canal! La chapa esa de agradecimientos En plan que la energía estaba bajando La gente se estaba yendo Dijo, bueno, ya que estamos Ahí tenéis un pequeño vídeo de los P50 Que desde luego no hicieron otra cosa Más que confirmar, evidentemente Ese diseño que habíamos visto Filtrado en más de una ocasión Con esos dos grandes módulos de cámara Y acabo de ver que acaban de empatar El Team Palito y el Team Botón Acaban de empatar a 50% O sea que, qué grande Bueno, pues sí Unos P50 que, hombre Imaginábamos al principio de la presentación Que no iban a presentar Entendíamos que eso iba a ser un evento aparte Dicho esto, también es verdad Que llevábamos semanas ya hablando de filtraciones Con lo cual no pueden estar muy lejanos en el tiempo Y que nos dejaron ver, sobre todo con esta imagen Que es la que yo creo que ha encabezado Todas las portadas y que se ha llevado todos los flashes Que es esta imagen de la parte trasera De esta serie P50 No sabemos si es el Pro o no Yo entiendo que sí, probablemente Que con un sensor de cámara loquísimo En la parte inferior Varios sensores en la parte superior Un diseño que parece como un pelín curvo Parece ser que es como bastante ergonómico Y que, bueno Que no nos han dicho mucho Hay que reconocer Pero que ya hemos desvelado un diseño Que por otro lado ya se había filtrado Sí, yo creo que Jaume lo ha resumido perfectamente O sea, es un poco lo que todos esperábamos Pero que también te hace ilusión que te confirmen Y ese formato que utiliza Huawei de trailer o de teaser Después de los créditos al más puro estilo Marvel La verdad que le dio un puntillo Que yo que sé, en el momento de la presentación Se agradeció Porque al final era el gran esperado Aunque todos sabíamos que era muy difícil Que se presentase un P50 o un P50 Pro como tal Lo que os decía un poco antes Yo es que personalmente lo que veo Es que se nos echa el tiempo encima Y que si no lo sacan ya O sea, va a ser un teléfono Que no va a tener casi vida útil en el mercado Entonces Quiero pensar de verdad Que si viene este teléfono Venga con esos servicios de Google Y entonces hablaremos de otras cosas Sí, a ver, lo que está claro Hay dos detalles para mí más o menos importantes Uno es que mantienen ese acuerdo con Leica A pesar de todo lo que se podría rumorear Incluso hemos hablado en este podcast De algún rumor De que con lo mal que le está yendo a Huawei En este campo de los smartphones Pues que Leica podría Traspasar su acuerdo con Huawei A otro fabricante En este caso Xiaomi O uno de estos Entonces bueno Vemos ahí como se reafirma Del pequeño teaser De 30 segundos que mostraron La marca Leica se veía en grande O sea, como que querían destacar Precisamente este acuerdo ¿Por qué? Porque además estos P50 Como siempre ha sido la familia P A lo largo de los años Tienen pinta de que a nivel fotográfico Iban a suponer un gran paso adelante Para la industria de teléfonos móviles Y me consta Y pongo la mano en el fuego De que probablemente sea así O sea, es verdad que no tenemos Lo que imaginábamos al principio De aquellos sensores gigantes Escondidos en esas esferas Bueno, el de abajo sí Bueno, el de abajo se ve más grande Pero no es No sabemos si es No es todo el cráter Eso es No es todo el orificio Eso es No sabemos si es apariencia Bueno, vamos a hacer Que esto parezca muy grande Y realmente no lo es Pero en cualquier caso Sí que creo que van a ir Un paso más allá Bien, porque tengan un sensor Más grande de lo normal Que ya hemos visto algún teléfono De Sharp Me parece que fue El Aquos R6 Que llevaba sensor de una pulgada Por ejemplo Hemos visto cosas interesantes También parece ¿No? Por lo que nos han enseñado Que se ve ahí Que si la tierra Que si el espacio Que iba a tener a nivel de zoom ¿No? Pues ese periscopio también Mejor trabajado Porque además Huawei Es de los fabricantes Que mejor trabaja el zoom Este a largo alcance ¿No? Entonces, en fin Yo creo que es un dispositivo Muy interesante Y sobre todo deciros Por si acaso Estáis buscando información Que lo que dijo Huawei Es que no tenían Fecha de lanzamiento Y que estaban intentando Llevar este teléfono A la gente Bueno Sorteando Todas las dificultades posibles Un mal mensaje También te lo digo Sí O sea, es un mal mensaje Que dar O sea, no sabemos Cuando lo vamos a lanzar Y estamos intentando Es un mensaje Que no suena bien Lamentablemente No suena bien Ojalá pronto Lo puedan presentar Sea como sea La situación Porque al final Tenemos que recordar Que estos teléfonos En China Sí se pueden vender Y se pueden vender Muy bien Porque ahí no afecta Apenas el El van de Google Pero a Huawei Le debe afectar Porque si no Lo hubiera presentado Y hasta luego Que le afecta seguro Le afecta Vamos, mercado americano A tomar por saco Mercado europeo A tomar por saco O sea, pero en China No, o sea Que el teléfono Vamos, lo pueden desarrollar En el mismo sentido Y bueno, ya sabemos La línea que sigue siempre La serie P Es fotografía y diseño Siempre han sido Sus dos pilares Mientras que la serie Mate Se centra más En la tecnología pura Así que bueno Veremos a ver Yo deseando verlo La verdad Sí, yo creo que Si lo sacasen El mercado chino Y optasen por una estrategia Rollo Xiaomi Con las diferentes rooms De los diferentes territorios Tampoco pasaría nada Es decir Si realmente hay una posibilidad De que el software cambie De aquí a tres meses Por ejemplo Y lo sacan ahora Chicos, lo has sacado Competirás en tu mercado Y en otros mercados Ya veremos Porque es que no Me da la sensación De que están buscando La solución perfecta Cuando a lo mejor No llega nunca Entonces va a ser Un poco una pena Yo creo que va a llegar Y va a cumplir muy bien En esos ámbitos que hablabais De fotografía y demás Pero se nos va a quedar Ahí una sensación De decir Bueno, pero es que a lo mejor Para cuando tú llegues Estamos hablando de Me lo invento Un S22 O estamos hablando ya De otras cosas Es que no haber tanto gap A ver, aquí la cosa es Claro, está esa parte De la historia O está la parte De la historia De, oye Y si en un mes y medio Tienen un acuerdo Con Google Es decir ¿Tú crees que estás Haciendo tiempo? Entiendo que van por ahí Los tiros Entiendo que van por ahí Los tiros Porque resolver Cuestiones Para poder hacer llegar Este producto Al máximo número De personas posible Yo solo entiendo Google, Google Google, Google Google, Google O sea, es que no entiendo Otra cosa ¿Sabéis? ¿Y si no? ¿A qué esperas Si no es eso? No lo sé No lo sé O sea, el COVID Yo qué sé No, el COVID Bueno, sí que es verdad Que esto lo hemos hablado también Que ahora mismo Hay una escasez de chips Que ocurre en todos los sectores Tecnológicos del mundo ¿Vale? Que es así Y es real Y ocurre, ¿no? Pero bueno En este caso No creo que los chips Sean el problema No, yo entiendo Que va por donde dice Miguel Pero ya te digo No me parece O sea, no vería el problema Si dentro de Si en el 1 de agosto Te presentan el P50 Pro Con servicios de Google Con Harmony Sí, sí Yo voy ahí No, pero vas ahí Yauma va por los monitores Claro Voy con Yauma A la tienda de Huawei Él con un monitor En cada brazo Y ahí con el P50 Pero me refiero ¿Considerarías entonces Que esta decisión De esperar Hubiera sido la correcta? Yo creo que daría igual Si tienen capacidad De lanzarlo Y lo empiezan a comercializar Ya en el mercado chino O sea, vale Entiendo que pierde El factor del hype Y la expresión Y todo el rollo Pero es que a lo mejor Ese momento no llega nunca Si es que ese es el problema O sea, si me dijeses Es que están ahí Acercando posturas Está ahí ya a punto De ficharle Ok, vale Pero es que a lo mejor Se están haciendo aquí Paja el mental Esa en Huawei Y Google está diciendo Mira, que no me camas la cabeza O sea, déjame en paz Ve con AppGallery Sundar Sundar Amigo Sundar Bueno, pues ahí está Esta es la información Que tenemos del P50 Y lo que no es información también Que es opinión Como ya sabéis Aquí en Topes de Gama Hola Gracias por ver el video.